21 años han pasado desde que dijimos adiós a Lola Flores. Así tal día como hoy, la faraona habría cumplido 93 años. Fue un 16 de mayo de 1995 cuando se apagó la luz de uno de los mitos del espectáculo de nuestro país tras una larga lucha contra el cáncer de mama. El legado de Lola Flores continúa presente con una familia que ha optado por mantener su apellido como marca personal, una familia que la recuerde la extraña. Así es como su hija Rosario Flores la sigue teniendo presente. En su cuenta oficial también ha escrito otro tuit en este día tan importante para el artista. Te echo de menos, 16 de mayo, 21 años sin ti, estás en mi corazón. Hace 21 años se apagó la voz para siempre de una de las jerezanas más famosas del mundo, pero su recuerdo quedará en la mente de los que la vieron y la escucharon.